Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynoterus Brachyotis. Hoy pasamos de los 100 a 200 millones de años en el pasado salvaje. Mi amigo Otozion Megalotis, narrará el capítulo 9, o sea el primer capítulo de hace 200 millones de años. Hola a todos, soy el zorro Otozion Megalotis, y aquí narraré el capítulo 9, el océano arcoiris. Hace 200 millones de años, en el océano pacífico abierto. Poco después de la extinción clásica jurásica, los océanos se están reconstruyendo a partir de esta catástrofe. Entre los primeros casos de éxito se encuentran los crustafines, que marcan el comienzo de los decápodos como un clavo dominante de crustáceos. Estos son un linaje de braquimuros pelágicos, que prosperan lejos de la plataforma continental, que perdurarán hasta el jurásico medio, antes de que las radiaciones de amonitas los superen. Los crustafines son a su vez consumidos por el volamar, un linaje de celacantos pelágicos. Dependen de sus poderosas aletas para aletear bajo el agua como pingüinos, persiguiendo a sus presas rápida y furiosamente. Al igual que los crustafines, ellos también pasan toda su vida lejos de la costa. Algo se asemeja a un enjambre de crustafines, por lo que un volamar investiga. Resulta ser un calamiris, un tipo de belemnita gigantesco de 25 metros de longitud, el animal marino más grande del jurásico. Como todas las belemnitas, tiene una cubierta interna, por lo que su piel ya está cubierta de cromatóforos, lo que le permite cambiar de color de manera eficiente. Una segunda capa también está presente en la membrana entre el caparazón y el manto, mejorando aún más su dominio del cambio de color. Los calamiris también pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. Por la noche se reúnen, y el océano está iluminado con sus exhibiciones muy coloridas. Desafortunadamente, esto llama la atención del tibolux, un tipo de pez falcátido. Con 4 metros de longitud, juegan un papel secundario a los rectiles marinos, pero siguen siendo depredadores letales, con huellas bioluminescentes que les permiten comunicarse, formando unidades de cacería feroz. Ven un calamiris. Intenta volverse invisible, pero los tibolux detectan sus señales eléctricas y vuelven a casa, mordiéndolo hasta la muerte. Bueno, eso fue todo, gracias por invitarme. No, gracias por colaborar. Bueno, eso fue todo, comenten, puntúen y suscríbanse. Saludos para, Lucas Jorquera, Paleofan, Tiranustante, S4JW, Elmeneos, PayatambaYouTuber, MasacreGuy y BauruSukusRaptor.